Muy bien, vamos a ver unas cuantas de nuestras amiguitas Vamos a ver, vemos ahí Pues lo que parecen carteles navideños, ¿verdad? De estos Bueno, espérate que nos hemos ido directamente sin querer Bueno, vamos ahí Ahí los tenemos, carteles navideños Allí arriba tenemos otro Bien Vemos la iluminación normal del edificio Y ahora vamos a ver Aquí está Una de nuestras amigas ¿Veis la luz que sale de las ventanas, no? Ahí la tenemos Una de nuestras amiguitas Vamos a volver a cogerla Eso es Ahí la tenéis Impresionan, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver otra Ahí está, ahí arriba Está muy lejos Con lo cual Me obliga a meter bastante zoom Pero como ya hemos demostrado muchas veces Eso no es problema Lo que hay, hay Eso es ¿Veis que la de la izquierda es la que ya hemos grabado? Y ahora estamos Con esta de aquí arriba Y ahí la tenéis Y ahí la tenéis Ahí la tenéis Vale, y ahora Si no se nos ha marchado Vamos a coger otra Efectivamente Que está aquí Si recordáis Esta de aquí abajo Aquí abajo Justo es donde apareció el otro día Toda la ristra Una línea entera De objetos cilíndricos Y esferas Puede ser que sean Todas estas Que ahora aparecen Sueltas por aquí Ahí la tenéis En el centro de la pantalla Otra Veis que allí hay otro cartel luminoso A la derecha Y aquí la tenemos A nuestra amiga Y repito Puede ser que estas Sean todas las que están posicionadas Ahí abajo Que cuando Desaparecen O se teletransportan O lo que sea que hagan Se conviertan En todas estas Independientes Esa es mi reflexión Y mi pregunta Pero bueno Pero bueno Pero bueno Eso no es normal Vamos a ver Porque quiero que veáis O sea Lo que ha hecho